El Partido de la Revolución Democrática fue fundado en la Ciudad de México con una ideología política de izquierda. El 5 de mayo de 1989, por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, entre otros. En el PRD confluyen dos corrientes de la izquierda histórica mexicana. Por un lado, una corriente que proviene de la tradicional familia revolucionaria representada por el ala izquierda del PRI. La otra corriente que confluyó en el PRD es la izquierda comunista y socialista mexicana, cuyos orígenes están en el Partido Comunista Mexicano, en el Partido Mexicano de los Trabajadores y organizaciones guerrilleras amnistiadas en 1977. Encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, este grupo de priistas disidentes formaron la corriente democrática del PRI. Desde esa instancia, criticaron insistentemente al gobierno, instándolo a que regresara al cauce tradicional nacionalista del partido, retomando las políticas sociales, de mejorar los salarios de la clase trabajadora y solucionar los problemas de las clases sociales bajas. Ante la inminencia de las elecciones presidenciales de 1988, Cárdenas y los demás líderes de la corriente democrática, al ser marginados en la lucha por la candidatura presidencial, rompieron con el Partido Revolucionario Institucional a finales de 1987, después de que Carlos Salinas de Gortari fuera escogido por el presidente en turno como candidato oficial. Para los inicios de 1988, los priistas formaron una alianza con otros partidos y movimientos de izquierda, agrupados en el Frente Democrático Nacional. Con Cárdenas encabezando la candidatura, se lanzaron a la lucha por la presidencia. Sin embargo, el ganador de estas elecciones fue Carlos Salinas de Gortari, por lo que tras después de diversas riñas tradicionales de izquierda, el 5 de mayo de 1989, se conforma el PRD, principalmente por la disidencia expriista. El registro oficial del partido, ante la Comisión Federal Electoral, se hizo mediante el cambio del nombre del PMS, por lo que este último partido pasó a ser el antecedente partidista del PRD. En la actualidad, el PRD cuenta con el gobierno local en los estados de Ciudad de México, Michoacán, Morelos y Tabasco, y otros tres en coalición en Durango, Quintana Roo y Veracruz. El PRD se presenta como un partido defensor de la participación del Estado en los sectores que considera estratégicos, principalmente recursos energéticos y comunicaciones.